Yo siento que es mi deber comenzar este programa hablándole a todos los venezolanos sobre, digamos, ideas que se han contrastado y planteamientos que se han contrastado dentro y fuera del país en estas últimas horas y que a mí, en mi criterio, ameritan una respuesta firme, clara. Porque las tiranías, lo primero que buscan es enterrar la verdad junto con la justicia. Provocan el caos para reinar en él, en medio de la confusión y el temor de la gente. Buscan el desarraigo, la desesperanza. Este régimen quiere que la gente huya. Frente a esta realidad, la obligación de un verdadero líder es ser honesto, de aferrarse a la verdad, tener el coraje de decir las cosas por duras que sean. La claridad de los objetivos es al final lo que genera legitimidad, adhesión y fortalece el espíritu de lucha en una sociedad que no quiere irse, pero que se siente, y con razón, desamparada y traicionada en múltiples ocasiones. Por eso es lógico que el régimen y sus aliados criminales engañen y confunden. Hablan de elecciones, hablan de diálogos, de supuestas aperturas, de supuestas normalizaciones, mientras lo que están haciendo es entregarle el país a las mafias, a las mafias de aquí y del mundo entero. Pero lo que es inconcebible, lo que es indignante, es que haya gente que supuestamente está de este lado y que se preste a generar mayor confusión, tanto confusión a los venezolanos como a los actores internacionales. Pero que además con ello contravengan el mandato del 16 de julio del 2017 en el plebiscito popular, mandato que fue reafirmado el 23 de enero del 2019 y que además la Asamblea Nacional lo plasmó y lo ratificó en el Estatuto para la Transición, que es esta secuencia. Primero cese de la usurpación, después un gobierno de transición que permita rescatar la soberanía y el Estado de Derecho en Venezuela para entonces poder tener elecciones libres. El orden sí importa y derivaría en dos Venezuelas totalmente distintas. Mi deber, por tanto, es hoy, una vez más, poner las cosas claras sobre lo que estamos enfrentando en Venezuela, sobre cómo podemos desmantelar este sistema y de cómo debe ser una transición para que realmente podamos tener una Venezuela sin mafias y una Venezuela de los venezolanos. Así que procedo. Primero, no, no es una dictadura. Lo que estamos enfrentando es un Estado criminal, un conglomerado que ha ocupado nuestro territorio, acabado con nuestras instituciones, sometido intencionalmente a la población venezolana al hambre, al terror, a la violencia y a la muerte. En segundo lugar, no, el problema no es Maduro. El problema es todo un sistema mafioso de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción, que incluso ha penetrado muchos sectores de la sociedad venezolana a través de la corrupción, la extorsión y la tortura. En tercer lugar, no, los venezolanos no podemos solos. Al ser Venezuela un país ocupado por la guerrilla de la FARC, del ELN, los carteles de droga de todo el hemisferio, las redes de lavado de dólares, de extracción ilegal de minerales, de combustible, incluso de contrabando de personas, que tiene por delante la fachada del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pero por detrás los regímenes de Rusia, China, Cuba, Irán, Siria y Turquía, es evidente que los venezolanos solo no podemos. No, no es verdad que no hay un componente ideológico o doctrinario de la izquierda mundial apoyando este régimen. Lo hay. El comunismo y el socialismo del mundo están organizados para socavar los valores de Occidente y sus democracias liberales. No, el objetivo no es hacer elecciones. El objetivo es sacar a las mafias del poder, desmantelar el régimen para entonces, una vez que podamos lograr el control del territorio, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, podamos hacer elecciones realmente limpias y libres. No, no avanzaremos hacia la transición con más diálogos débiles, denunciaciones, descaldas de espaldas al país o fraudes electorales. Es un régimen que ha secuestrado a Venezuela y por lo tanto solo lo vamos a desmantelar con una amenaza real que tenga un efecto disuasivo sobre los criminales que están en el poder. No, no. La transición no puede incorporar a las cabecillas de las mafias, ni a las del régimen, ni a las de sus testaferros, ni a las de sus colaboradores. Un gobierno de transición con parte de las mafias, en él, no es una fórmula para sacar a los criminales del poder, sino para redistribuir el poder entre los criminales. No, una transición que pisotee la justicia y garantice la impunidad a quienes violaron los derechos humanos y saquearon al país no será tolerada por la sociedad venezolana. Si los capos de las mafias permanecieran en un gobierno de transición, eso garantizaría la impunidad, eso garantizaría que se saldrían con la suya y que no habría justicia. No sería una transición, sino una transacción, algo que la sociedad venezolana no toleraría y que podría generar en escenarios de mayor convulsión y violencia. 9. No, las fuerzas institucionales dentro de la Fuerza Armada Nacional de la FAN no apoyarían una transición que mantuvieran el poder a los altos mandos comprometidos con las mafias y los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál sería entonces el incentivo de enfrentar al sistema criminal si después se va a dejar en sus puestos a aquellos que lo conforman? Y finalmente 10. No, no, los aliados internacionales de esta lucha no son el señor Borrell, el señor Sánchez y el señor Zapatero. Nuestros aliados son Almagro y los presidentes de Brasil, de Colombia y de Estados Unidos. Por eso, por eso, los venezolanos no caeremos en una nueva trampa, no. Ni toleraremos que una vez más una dirección política comprometida entregue nuestra lucha. Los venezolanos sabemos muy bien quién es quién y tenemos memoria. Aquellos que creen que los venezolanos vamos a olvidar como si aquí no hubiera pasado nada se equivocan, se equivocan. Los errores, las traiciones, los engaños no los olvidamos, aprendemos de ellos. Y la urgencia, la urgencia es el hambre. El régimen quiere que la gente se vaya, que la gente huya, que se vacíen los hogares, que se fracturen las familias. Pero no todos pueden irse. Y quedarse en Venezuela hoy es una condena al dolor, al hambre, a la tragedia, a la miseria. Por lo tanto, la única opción es la lucha hasta vencer. Y ya sabemos qué es lo que hay que hacer para lograrlo. Este régimen solo saldrá cuando esté confrontado a una opción de fuerza real, inminente, severa, articulando la fuerza interna y externa en una operación de paz y estabilidad. Por eso hoy, yo quiero decirle a cada uno de los venezolanos que me escuchan, a todos los que están aquí, los que están alrededor del mundo, aquellos que aquí, día a día, enfrentamos esta tragedia. A las madres, a los abuelos, a los hermanos, a los amigos, a los maestros, a los productores, a los empresarios, a los periodistas, a los trabajadores, cada uno de nosotros. Es un momento de restearnos, de entender que no vamos a aceptar un engaño para repartir entre algunos actores políticos sacrificando la libertad de la sociedad venezolana. No vamos a aceptar nada distinto a la libertad plena. Con ello estamos comprometidos y por esa ruta avanzamos, unidos hasta vencer.